Último bloque de este tramo de desayunos informales y qué lindo es cuando los invitados vienen con cosas para compartir, ¿no? Tenemos una entrevista deliciosa para compartir ahora que está vinculada justamente a que el próximo domingo 25 de septiembre con la salida de la primera estrella, si mal no lo digo, comienzan los festejos por el Año Nuevo Judío que el pueblo hebreo va a estar entonces así festejando el año 5783 y las familias con raíces judías embarcan en un montón de tradiciones que son muy interesantes y también muy ricas como las vemos ahora porque los platos gastronómicos tienen un rol muy protagónico en todos estos festejos y para conocer más sobre estas divinas tradiciones vamos a hablar con Nelson Beskin. Así es. Perfecto, lo veo muy bien, que nos va a comentar y presentar todas estas cosas. Contanos más que nada qué se celebra y qué rol justamente tiene la comida en estas reuniones familiares. Bueno, lo que celebramos, como bien dijiste, los 5.883 años de la creación del mundo de Adán y Eva y festejamos, como dijiste, el domingo 25 con la salida de la primera estrella y todo lo que servimos en la mesa de la cena, nada está puesto al azar, todo simboliza algo. Por ejemplo, acá tenemos un plato típico de la etnia Ashkenazi porque dentro del judaísmo hay más de 60 etnias diferentes y cada etnia tiene su costumbre, pero todas servimos pescado en la mesa. Este pescado se llama gefilte fish, pescado relleno, que es una mezcla de tres pescados, hacemos como unas albondiguitas, como unas bolitas que son hervidas. El pescado tiene que estar siempre presente en la mesa de Rosh Hashanah porque simboliza la fertilidad. Hay una frase en la Biblia que dice que Dios nos trajo a esta tierra para reproducirnos como peces en el agua. Entonces, siempre se sirve el pescado. Y arriba la rodajita de zanahoria que es como una decoración, pero también simboliza la prosperidad. Entonces, esto es la fertilidad y arriba está la prosperidad. Y después tenemos acá la jalá gulá, que es el pan redondo. Todos los viernes del año servimos la misma jalá, pero de manera trenzada, que el trenzado simboliza la unión entre nosotros y Dios. Pero para esta ocasión lo hacemos un poco más dulzón y redondo. Como augurio de que todos tengamos un año dulce, que tengamos un año redondo. Y además, al ser redondo, también simboliza la circularidad de la vida. ¿Y es una masa? Es una masa de pan tipo brioche más dulzona. Con esto acompañamos la comida. Faltaría la manzana y la miel, que también son símbolos de Rosh Hashanah, del año nuevo judío. La manzana, porque es redonda, perfecta. Y la miel, como un augurio de que todos tengamos un año dulce. O sea, esos platos no pueden faltar en este momento. No pueden faltar. ¿Y hay alguna tradición respecto a quién es que debe cocinar? ¿Cómo se puede cocinar en la interna de la familia? Puede cocinar cualquiera. ¿Cuánto hay, porque decías que esto, que Filte Fish es de la etnia Schenazic, que es la que viene de Europa Oriental? Oriental, sí, de Centro Europa. De Centro Europa, Europa Oriental. ¿Cuánto hay de influencia en eso? Por ejemplo, la Jalá, creo que tiene otro origen, por ejemplo. No, la Jalá, todas las etnias utilizamos el mismo pan. La Jalá, sí. El pescado, bueno, por ejemplo, la etnia Sefaradí, que son los descendientes de los expulsados de España, utilizan el pescado de otra manera, ¿sí? De repente con una salsita de tomate, además en postas de pescado. Esto que Filte Fish quedó la tradición de que antiguamente en Europa las familias más pudientes compraban el pescado entero, le quitaban la piel y la carne, la molían y volvían a rehacer el pescado. Y después tenían una cacerola, un recipiente especial alargado para poder cocinarlo. El resto de la población que no accedía a comprar el pescado entero, iba a última hora a la feria y los puestos de pescado les daban los recortes. Entonces llegaban a sus casas, lo molían, le agregaban agua para estirarlo, porque eran familias numerosas, un poco de pan rallado o para las Pascuas la harina de panásimo, y hacían estas bolitas. O sea que se quedaban con el relleno. Era una manera de utilizar los restos. Los restos y algo económico, pero bueno, cumpliendo con la tradición de seguir consumiendo pescados para esta fecha. ¿Hacerlo al horno es un anatema? No, 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 eso depende de las familias. Hay familias que les gusta el pescado hervido y con la misma mezcla se hace un pan de pescado, como el pan de carne, pero de pescado al horno. Hay familias que lo sirven hervido, hay familias que lo sirven al horno y hay familias que le sirven un poco y un poco. Nelson, yo tenía la idea, capaz que hay algún otro plato más secundario que tenga un lugar protagónico en la mesa, pero que la presencia de la papa y de la remolacha eran característicos también en la comida judía o no. Sí, se utiliza muchísimo, no justo para esta ocasión, no para el Año Nuevo, pero sí, estamos hablando de los judíos que vivían en Polonia, en Ucrania, en toda esa zona, que los inviernos son larguísimos, que los veranos también son cortos y hace mucho frío y todo lo que crecía, crecía abajo de la tierra. La cebolla, la papa, la remolacha y después, bueno, mucho repollo que es resistente al frío. Entonces, es una cocina muy pobre en ingredientes porque no había, no crece. Usar el condimento del jerein que se usa en la Pascua judía, que es como rojo que recuerda ladrillos. Muy bien. No, no, ese es el jarose. El jarose, perdón, sí. No, bien lo del jerein. El jerein es la raíz de rábano picante, que es una prima hermana del wasabi, mezclada con remolacha, pero eso solamente lo reservamos para las Pascuas, porque el jerein nos recuerda a lo amargo y lo difícil que fue la esclavitud en Egipto. Usar el jerein, que va muy bien con el pescado, como el wasabi. Por eso te pregunto, ¿no se puede? Como poder podés, pero no acostumbramos porque es de mal augurio. Toda la mesa de Rosh Hashanah es dulzona. Miel, como augurio tener un año dulce, porque no arrancamos el año con jerein, porque bueno, es de mal augurio arrancar, no sé, como para fin de año usar ropa negra. Acabo de entender por qué no conseguí el aumento de sueldo ese que quería. Porque me encanta lo que pasa, entonces lo uso. Nelson, Benjín, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Que tengan sanato, va, un etuca a todos los amigos en casa. De mucha prosperidad. Amén, amén, amén. Gracias. Leo, ¿tenés alguna recomendación? Sí.